y muy buena gente les menciona cómo ganar el evento del día de hoy y vamos a usar el kilowatt este auto súper bonito súper épico es el coche eléctrico bueno muchos me están diciendo que cómo poder bajar al minuto 36 y bueno para eso necesitamos obviamente el screaming jack porque con el que la web es un poco complicado hacer los 36 segundos pero bueno aquí están viendo en el vídeo donde meter el poder que atajos tomar y van a poder sacar un tiempo bastante bueno que los puede colocar en primer lugar recuerden pasar por los atajos y hacerlo de esta misma manera que lo estoy haciendo para poder ahorrar tiempo obviamente te coloques de una en primer lugar así que ya saben cómo ganar este evento con el kilowatt si usan el bonisher también se puede pero es un poquito más complicado con el bonisher pero si ustedes quieren ganarlo ya sin que los bajen y sin que se preocupen si ustedes tienen al screaming jack usen al screaming jack y van a ser 36 segundos que créanme que nadie los va a bajar si tú tienes el screaming jack y haces 36 segundos al menos que haya alguien más con otro screaming jack pues él sí te podría bajar pero normalmente si no hay nadie con otro screaming jack vas a ganar fácilmente yo tengo el screaming jack pero yo no lo voy a utilizar porque la verdad quise ganarlo con otro auto que no sea el screaming jack ya amarte de usar siempre la calabaza así que nada pues bueno como aquí pueden ver calcamos otra vez la misma vuelta e hicimos 37 con 27 pero bueno de esta manera puedes ganarlo con el kilowatt y bueno aquí ya me puse a jugar una partida con el candy coupé la verdad es un auto que yo antes quería mucho anhelaba tener cuando me prestó la cuenta dylan que yo empecé con beach buggy en mi canal estar esta auto real mi favorito era el que más gustaba como se veía pero yo no lo tenía en ese tiempo dylan me prestaba su cuenta para jugar con este auto que era mi preferido lamentablemente se fue desvaneciendo ya no es como que ya no es el candy coupé de antes que tenía una buena velocidad con las actualizaciones lo fueron nerfeando fue bajando su rendimiento que fueron dando mejor características a otros autos espero que algún día lo vuelvan a mejorar y lo dejaran como el inicio porque era un auto súper rápido lo más seguro que navidad regrese nuevamente yo pues ya lo tengo pero la gente que no lo tiene compren es un auto muy icónico muy bonito es una leyenda y bueno la verdad que para echar unas carreras de vez en cuando es súper bueno súper cómodo y a veces que en eventos de derrape yo lo utilizo y es muy bueno otro auto que va a regresar próximamente va a ser el screaming jack en este día de muertos bueno va a regresar obviamente así es de que en el halloween y esperamos que metan otro carro nuevo no de de halloween o bueno día de muertos como quieran decir pero la verdad que me gusta muchísimo así que espero que les haya gustado ya sabes si es así regálame tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo